Dibujando el ciclo en la arena Mira como la gente espera Un cambio que no llega Oye como el ciclo natural de la esfera Solamente te dicen Espera y persevera Mientras yo le canto a la tierra Le grito al viento Mientras el aire me quita el aliento Y me fui y me perdí A otro lugar más natural Lejos de la sociedad Giro, giro, giro como el molino de viento Y vuelvo que contendo Como agua me desenvuelvo entre tus dedos El verde color que deja la lluvia Me deslumbra Con paciencia derribaré su lumbra Cuando la vida sea distinta y no distante Dibujaré círculo en la arena Verás que sangre musical corre por las venas Mozart ya no está en la tumba Se mezcló con la tierra Así de fuerte golpea el tiempo Incluso mata a tu alma persistente Incluso borra los recuerdos de la mente Así que estate atento Somos tres cabros que están despiertos Observando cada movimiento Poniéndole mente al verso No existe límite infinito como el universo Y me fui y me perdí A otro lugar más natural Ejo de la sociedad La sucia sociedad Me quiere corromper con censura Intenta mi idea cargúrme Pero no Pero no hay mano Si no me gusta algo Lo más susto y reclamo Por eso quiero más No unas en sinapsis Más plantas en fotosíntesis Más dedicación, abundancia Menos crisis e ignorancia Voy a crear una fisura Al poder y su futura estructura Voy a crear una anditura Subir la temperatura Del que está en candidatura Voy a recordar a los que sin la armadura Pelearon por su fisura Ya me harté de lo injusta que ha sido esta balanza Voy a quejarme hoy en día Mañana planeé una venganza En contra de aquellos que compotera En oídos sordos El cardumen se prepara Contra los peces gordos Sube de a bordo El que no se vuelve aguda Se convierte en estordo Voy a hacer que mi canto se escuche Cueste lo que me cueste Vámonos a lo silvestre Y me fui y me perdí A otro lugar más natural Fuera de la sociedad Y me fui y me perdí A otro lugar más natural Fuera de la sociedad Fruye junto a mi y escapemos Volvemos a los vellos Olvidemos estos suelos Huillamos de esta vida Hace un sueño Pintemos esta vida Yo te enseño el diseño Pido hacia arriba y que encuentro No es el sol La ciudad es una sombra de la construcción Los empresarios buscan dinero Pero no hacen el bien Más parques nacionales Si no hay droicens Hey, detente ¿Qué hace con esa gente? Empresario inconsecuente, demente Inconsciente Hey, detente ¿Qué? Es muy fuerte El humo de los aires se siente latente Volar hacia la luna y analizar la tierra Observar el humo que envuelve a esta esfera Que no espera conciencia Porque lucrar es la esencia Destruir el ozono Y la naturaleza con violencia Y me fui y me perdí A otro lugar más natural Más terreno forestal Y menos sociedad En esta sociedad Que buscan libertad Escapemos de lo habitual Desconecta lo virtual Y me fui y me perdí A otro lugar más natural Escapando la sociedad Papacachingo Si quieres ver real belleza Yeah Escapa la naturaleza No me importa Si me quieren contaminar Me siento natural Me siento natural No me importa Si me quieren contaminar Me siento natural Me siento natural No me importa No me importa Si me quieren contaminar Me siento natural Yeah No me importa Si me quieren contaminar Me siento natural No me importa No me importa Ah No me importa